¿Cuánto tiempo se lleva en este proceso de desahogar? No nos han definido, no nos han señalado. Esperemos que las autoridades electorales con cuantitud puedan responder a esta denuncia que estamos haciendo en este momento. Señor, ¿qué elementos probatorios tienen para demostrar las llamadas que se están haciendo? Se están haciendo llegar la descripción de los hechos, de estos simuladores de encuestas, con supuestos cuestionarios, en evidente flagrancia, pues cuando la persona que recibe la llamada manifiesta sus preferencias a favor del candidato a Acción Nacional, no hay ninguna descalificación. Sin embargo, cuando hay una aceptación o una intención de la preferencia o del voto a favor del candidato a Salvar, inicia de manera inmediata la campaña de desprestigio y de calumnia a favor de nuestro candidato. ¿Pero cuentan ustedes con un elemento de prueba de esto? ¿Una grabación o son nada más testigos que les ha pasado esto? Estamos nada más describiendo los testigos que han recibido esas llamadas hasta este momento. ¿Pues no tienen grabación? No tenemos hasta este momento de grabación. En cuanto la tengamos, se las sabremos hacer llegar a ustedes para que les puse. ¿Y no van a acudir a la autoridad en comunicaciones para detectar de dónde vienen las llamadas? Será la misma autoridad electoral, sí. La que pueda, la que deba solicitarle.